¿Qué es la educación en artes? La educación artística, en este caso, en el contexto del post-conflicto, sería importante rescatarla aprovechando la coyuntura y bueno, como apostarle a iniciativas de visibilización de las diferentes puestas que tienen las culturas colombianas, las culturas ancestrales. La diversidad étnica de nuestro país, que sobre todo aquí en Bogotá, en estos momentos ha estado aumentando como una consecuencia justamente del conflicto. Todas las personas que vinieron desplazadas por la violencia están llegando a nuestros colegios distritales y allí pues están llegando a relacionarse, pero a veces no están los suficientes espacios para que puedan compartir sus culturas, para que puedan compartir sus raíces, si lo vemos desde ahí. Y pues esa es una de las cosas que estamos haciendo actualmente y que lo venimos haciendo independientemente de este tema del post-conflicto, sino que lo venimos haciendo en medio del conflicto, recibiendo a estas poblaciones afro, indígenas, campesinas, urbanas también, que en el caso de algunos colegios también han venido, por ejemplo, recibiendo población con... que habla diferentes idiomas distintos al castellano, entonces ahí se suma otro factor que es para unos un impedimento, pero para otros contextos es una oportunidad. Así está sucediendo por lo menos nosotros en el Colegio San Bernardino ya llevamos alrededor de unos 15, 16 años trabajando el tema, el tema de la diversidad étnica, de la diversidad cultural, algo a lo que se le está llamando, se le ha llamado interculturalidad, pero creo que una de las posibilidades que tiene el tema específicamente de la educación artística es que es, digamos, es un área que ha estado allí siempre y que puede ser, digamos, empleada para potencializar estos valores, estas raíces, estas huellas que tiene la gente que llega, en este caso, a Bogotá. La educación artística en Colombia sí tiene grandes vacíos, pero no solamente la educación artística, sino las artes en general, el arte y la cultura. Yo le puedo hablar del año 1998, cuando con un grupo de compañeros recién salidos de la universidad, estudiantes indígenas de este país, hicimos una gran propuesta por el rescate de los juegos ancestrales. El Ministerio de Cultura, en ese entonces, le estoy hablando, año 1998, desembolsó 30 millones de pesos. Si miramos hoy en día, cuánto es la asignación para un proyecto cultural, en danza, en música, en pintura, en artes visuales, no lleva 30 millones de pesos. Y si vamos a mirar el tema en educación, no existe. Entonces, creo que, al contrario de haberse venido valorando el tema de las artes y el tema de la educación artística en Colombia, ha venido en una desvalorización muy, muy tenaz, muy fuerte. Y yo creo que, pues, estamos en estos momentos, como en la coyuntura, de darle el lugar que esto ha habido hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí hay una crisis muy grande en educación artística en el país, en todas las artes. O sea, no se salva nada, porque, pues, si miramos el folclor, que debería ser una de las, digamos, de las áreas mayormente apoyadas, pues, no existe. Que, supuestamente, allí es donde debería estar el apoyo para fomentar la nacionalidad o las raíces de la cultura colombiana, pero no lo hay. Y si miramos en las artes, digamos, lo emergentes o las artes nuevas, las nuevas tendencias, digamos, pues, sería poco lo que podemos decir.